Al corte del 30 de julio de la Secretaría de Salud, México se posicionó en el tercer lugar de los países con más muertes por COVID-19. Por un momento, México superó a Reino Unido con el número de víctimas del virus SARS-CoV-2 al contabilizar 46.000 víctimas. Sin embargo, con la actualización de cifras globales, Reino Unido recuperó su posición. No obstante, la diferencia entre un país y otro es mínima, tan solo 84 fallecimientos, pues la Autoridad Sanitaria de Reino Unido reportó 46.084 fallecimientos por COVID-19 en su demarcación. Es probable que la actualización de esta tarde coloque a México en el deshonroso tercer lugar mundial, pues la tendencia de muertes diarias en Reino Unido es menor a la que se registra en México. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que el rango de muertes diarias en el país europeo oscila entre las 10 y 150 muertes por día, cuando en México, esta cifra varía entre los 200 y 900 fallecimientos diarios. Así que, con esta tendencia de crecimiento, México pronto superará a Reino Unido y se mantendrá por un tiempo en este tercer lugar mundial de muertes.